El mundo está raro pero estoy contento de verte ¿Será que el loco si es lo único que hoy me prende? Ahí me siento un idiota cantando estas cosas Ahí ya sé que te carga que cante estas cosas Pero aquí estoy contigo Y por ti es que yo vivo El día está raro pero estoy contento de verte ¿Será que el loco si es lo único que hoy me prende? Ahí me siento una estafa sobando del ojo Ahí mi amor por lo odioso se filtra en todo Pero aquí estoy contigo Y por ti es que yo vivo El mundo está raro y sé que es difícil creerme Tampoco lo haría sabiendo que es lo que vende Ahí me siento un chanta diciendo estas cosas Ahí ya sé que tú odias que digas las cosas Pero aquí estoy vivo Cantando para ti muy feliz De ser tu amigo Carita feliz Carita feliz